SAIC MAXXUS estará presente por primera vez en el Salón del Transporte IAA 2022 de Hannover, mostrando su actual gama de vehículos eléctricos y una de sus más esperadas incorporaciones, el MAXXUS MIFA 9 2023, el primer monovolumen premium del mundo completamente eléctrico que se venderá en Europa. Jack Zhu, general manager de SAIC para la región de Europa, nos comenta. La marca MAXXUS se está extendiendo más allá de los vehículos comerciales ligeros y nuestro objetivo a largo plazo es ser relevantes tanto en vehículos de pasajeros como en vehículos pesados. Para lograrlo, la innovación, el I más D y el diseño seguirán siendo los pilares de nuestro proyecto y seguiremos invirtiendo significativamente en las tres áreas. MAXXUS exhibirá cinco vehículos eléctricos de carácter premium en este certamen enfocado a la innovación y a la neutralidad climática, un punto clave en el que sin duda la marca asiática incidirá. La impresionante alineación de vehículos expuestos incluirá los populares vehículos comerciales ligeros completamente eléctricos E-Deliver 3 y E-Deliver 9, el nuevo MAXXUS MIFA 9, el picape eléctrico T-90 y el último proyecto de SAIC, el camión ligero eléctrico MAXXUS. Tras su debut en el salón del automóvil de Wanzhou, en noviembre pasado el MIFA 9 se presenta ahora en el viejo continente, orientado a un cliente completamente nuevo para la marca. Tiene unas generosas dimensiones de 5,27 metros de largo, 2 metros de ancho y 1,84 metros de alto, con una distancia entre ejes de 3,20 metros, que reflejan la fuerte presencia de este modelo que cuenta con 7 u 8 plazas. Con evidente cuerpo de gran monovolumen cuenta con un frontal alto y decidido con el logo de la marca en formato texto en el centro del capó. Debajo, una tira LED une las luces de circulación diurna también de LED, aportando al vehículo una clara y elegante sonrisa. Los faros LED están escondidos a ambos lados en unas aberturas a modo de branquias, que le confieren un toque futurista y moderno. En la parte inferior, una rejilla en negro con entradas de aire mantiene controlada la temperatura del sistema de propulsión. En el lateral destacan las llantas de aleación y los perfiles cromados que le aportan un toque de distinción. En la parte posterior, la marca vuelve a destacar en el centro del gran portón con apertura eléctrica. Unas delgadas tiras de LED destacan en todo lo ancho de la carrocería, que conectan ambos pilotos de forma atractiva y moderna. El lujoso y moderno interior, con materiales de alta calidad y tecnológicamente avanzado, ofrece mucho espacio y confort, tanto al conductor como a los pasajeros. Esto es especialmente notable en las butacas de la segunda fila, sobre todo en configuración de siete plazas. Estas confortables butacas VIP tienen todo lo necesario para ofrecer un confort y placer excepcionales en cualquier viaje, por largo que sea. MIFA 9 es el primero en adoptar la tecnología de interoperatividad de doble núcleo de alto rendimiento Qualcomm 8155 y MediaTek 8666, que puede controlar hasta 10 pantallas en todo el automóvil. Cuenta con una amplia superficie acristalada en el salpicadero que engloba tres pantallas, una para el cuadro de instrumentos digital, otra como navegador e infoentretenimiento y otra frente al copiloto para control de funciones de entretenimiento, entre otras. Dispone de un amplio techo panorámico que inunda de luz todo el habitáculo. Cuenta con un sistema biométrico aprobado por la OMS para el área de los pasajeros, aportando información y seguridad adicional. Entre los principales elementos de equipamiento cuenta con una puerta levadiza trasera automática, puerta corredera eléctrica bilateral, frenado hidráulico asistido por energía eléctrica, dirección asistida eléctrica, freno de estacionamiento electrónico, radar delantero y trasero, carga de dispositivos de calefacción y sensor inteligente de alumbrado. Extremadamente inteligente y flexible, el maletero varía su capacidad según las plazas y colocación de los asientos, pudiendo albergar hasta unos generosos 2.179 litros. Syke ha confirmado que su versátil plataforma, además de usarse en el Mifa 9, también podría usarse para un SUV y un pick-up. Cuenta con un chasis con un 80% de acero de alta resistencia, con una proporción de acero de ultra alta resistencia de más del 26%. Incorpora un motor colocado en la parte delantera de 180 kW, con un par máximo de 350 Nm. Monta baterías Kattel de litio de 90 kWh, ofreciendo una autonomía de hasta 595 km WLTP City, con una sola carga. Tiene un consumo de energía eléctrica de 17,9 kWh a los 100. Como novedad cuenta con el primer sistema de conducción inteligente de la industria, UtoPilot, que reconoce automáticamente el estilo de conducción del usuario a través de los datos almacenados en su memoria. Shanghai Automotive Industrial Corporation Syke incorporó a Maxus en su cartera de productos en 2010. Es el grupo automotriz más grande de China, ocupando el puesto 68 en la lista 500 de Fortune. La compañía ha vendido más de 390.000 vehículos eléctricos en todo el mundo en el primer semestre de 2022. Por su parte, Syke y Maxus operan 73 países a nivel mundial y tiene más de 400 distribuidores de venta en toda Europa, lo que ha ayudado a consolidar su presencia en el mercado europeo. El año pasado, Syke y Maxus logró vender 183.000 unidades a nivel mundial y en el mercado europeo, Maxus ha recibido más de 10.000 pedidos de vehículos eléctricos en lo que va de año, lo que la convierte en una de las marcas de furgonetas eléctricas más populares de Europa. El nuevo Maxus MIFA 9 2023 está disponible para ordenar ahora, con entrega en el primer trimestre de 2023.